Alejandro. A propósito de lo que con tanta claridad y generosidad Lorena y Roberto nos hablan, de todas maneras, a los efectos simplemente de razonar por el absurdo, supongamos que este asunto de la ballena azul no provocara ni un solo suicidio, supongamos eso, ¿verdad? De todos modos, es serio y grave, ¿verdad? Porque a mí me parece que estamos, está bien que lo hagamos, no quiero minimizar el asunto, ni mucho menos, pero estamos haciendo casi exclusivo hincapié en los límites que llegan cuando una persona, un joven, un adolescente en particular, se quita la vida. No obstante ello, hay muchas etapas previas que aún así son graves, serias y necesitan de nosotros, necesitan de la atención, necesitan de esa puerta a la cual golpear, ¿no? Sobre eso me gustaría que hablaran un poco. Sí, digamos, a ver, el joven en esa etapa en la que vive es un momento de gran incertidumbre, de gran inseguridad, está intentando forjarse una identidad, hacer un camino, ¿no? Y yo creo que en esto la estructura social es muy importante, es decir, parte de esa posible desesperanza, yo no podría decir qué nivel, qué porcentaje, ¿no? Puede estar también, digamos, ligado a qué posibilidades ve, digamos, de desarrollarse en su lugar, dónde está, o sea, qué potencialidades ve, o sea, cuando ve que los adultos se quejan permanentemente, ¿no? De que este país, por ejemplo, una frase típica uruguaya, ¿no? En este país no se puede, y yo qué sé cuánto, que no hay esperanza, que los jóvenes no tienen lugar, porque los viejos de alguna manera no terminan de abandonar su lugar para que los más jóvenes lo ocupen. Eso no va a determinar un suicidio, quiero aclarar, ¿verdad? Pero forma parte, digamos, de una estructura social que es esperanzadora o desesperanzadora. Yo creo que en nuestro país es bastante desesperanzadora. En los quintiles más altos, la mayoría de los gurises maneja la idea de irse al exterior, ¿no? En los quintiles más bajos busca soluciones más, digamos, más cortas, es decir, bueno, quiero ser youtuber, quiero ser gamer, o quiero ser narcotraficante, o futbolista, ¿no? Entonces, digamos, son cuatro profesiones que están por ahí, ¿verdad? Que de alguna manera les pueden dar la posibilidad de hacer un salto. Porque la realidad también es que vivimos en una sociedad donde el éxito también está sobrevalorado. Entonces, capaz que una vida más o menos buena, pero, digamos, no con fuegos artificiales, resulta poco, ¿no? Entonces, elemento tras elemento, digamos, más alguna situación personal o genética, todo eso, digamos, es el cóctel que termina generando esta vulnerabilidad, ¿no? Ese sería como el frasco donde están las vulnerabilidades. Hoy decían, perdón, hoy decían que hay muchos niños que se enteran antes de que los padres, y que ya están muy al tanto del tema, niños que tal vez todavía no tienen acceso a determinadas redes sociales por límites que puedan poner sus padres o lo que fuere, pero que están asustados, ¿no? Eso es importante. Eso es una cosa llamativa, yo la vi ayer en un taller con chicos, que, claro, digamos, por eso yo hablo de cuco digital, porque fue la imagen que a mí se me licitó, ¿no? Es decir, el cuco uno no sabe bien cómo es, no sabe cuándo viene, dónde viene, ¿no? Y uno, cuando es chico, le tiene miedo al cuco, ¿no? En estos tiempos digitales, esto es una suerte de cuco digital, para mí es una suerte de novedad, porque, digamos, uno no sabe bien si viene por Facebook, si viene por WhatsApp, cuánto conoce de ti, cuánto no conoce, a quién va a amenazar. Entonces los chiquilines están, digamos, temerosos de quedar como amenazados, que venga esa amenaza y los obliga a participar. Es un aspecto, digamos, que esto yo creo que es más para primaria, esto yo haría un corte ahí de primaria para abajo, que está bueno empezar a trabajarlo, y capaz que no es un tema que se esté hablando, pero muchos gurises, he escuchado que dicen, bueno, voy a cerrar mi cuenta porque no tengo ganas de que, digamos, me aparezca la ballena azul. Bueno, yo contaba el otro día que a mí fue mi hijo de once que me hizo enterarme del tema, y me pedía, por favor, mamá, salí de Facebook porque está este juego. Entonces hay que trabajarlo con chicos primaria también. Y hay que darle... Hablarlo, ellos ya lo saben, sentarse y conversarlo. Frente al cuco, lo que el niño tiene que saber es que hay un adulto que lo va a cuidar. O sea, lo que mata al cuco es el adulto que lo cuida. La mano, estar ahí al lado, ese es el antídoto contra el cuco. Repasar otro concepto importante que tú confirmabas hoy. No hay inteligencia psicológica detrás de este juego, por lo tanto, no es que pueda atrapar a cualquiera, y volvemos al mismo escenario, ¿no? Lo que no significa que no nos sentemos y que lo hablemos, por supuesto. Desde el tribunal, ¿más preguntas? Pregunta no, a mí me parece que no hay que generar una psicosis con esto, porque los chicos que llevan adelante el juego de la ballena azul definitivamente tienen que estar solos las 24 horas, no deben ni tener hermanos mayores, ni padres, ni abuelos. Hay algunos de las etapas del juego que dicen que hay que levantarse a las 4 y 20 de la mañana, ir a pararse en la vida del tren y quedarse un rato. Subirse, pararse en el borde de un puente, subirse a un techo, cortarse el labio, ver 24 horas de corrido películas de terror. Eso lo puede hacer solo un chico que esté completamente solo. Si no, es imposible. ¿Qué chico sale a las 4 y 20 de la mañana de la casa sin el control de un mayor? Es imposible. Lo de las 4 y 20, si me permitís, tiene que ver con la hora de la depresión. Seguramente Lorena lo maneja. Hay una famosa obra de teatro de Sarah Kane, una dramaturga inglesa que se suicidó, que sitúa justamente en las 4 y 48, la hora en que se acaba el efecto de determinados ansiolíticos o antidepresivos que uno toma de noche, y que es la hora del espanto de la persona que está deprimida. Pero qué raro, porque es un efecto residual. No, hay una cosa que es verdad, hay una hora que tiene que ver con los niveles de serotonina en sangre. Lo de las 4 y 20 no sabía, pero puede sí tener que ver con los efectos de la medicación. De hecho, la gente que trabaja en clínicas psiquiátricas, la hora de la medicación, eso no lo sé. Pero es verdad que las tardecitas siempre son más depres que las mañanas. Ah, bueno, la hora, tiene un nombre. Pero hay los porcentajes de... La hora tiene que ver también con la novela esta que da origen. Habría que chequearlo. Creo que tiene que ver... Las 4 y 20 de la mañana no sabía, pero que la tardecita baja los niveles de serotonina y hay un pico de madrugada que se vuelve a segregar. Pero sí, la hora tiene algo que ver. La primera referencia que quería hacer es, sin duda, que buscar, digamos, culpable o buscando culpable, sentir que yo me esculpo o no tengo culpa no es la solución. Sentirme que soy el mejor padre tampoco significa que sea una solución. Pero de alguna manera me parece que está bueno también darle un mensaje a la gente de que aquellos que están en forma permanente, en forma cotidiana, cercanos y manteniendo un diálogo y verbalizando las cosas con sus hijos, me parece que es a los que menos problemas van a tener de que les sucedan este tipo de cosas. Y como pregunta, porque si bien, obviamente, el objeto final del juego sería el suicidio, y no es para cualquiera, es lo que tú decías, quien no puede solucionar sus problemas, o que incluso un problema transitorio lo soluciona quitándose la vida, pero sí el juego comienza con, digamos, con una invocación a cosas que son muy comunes, si se quiere, ¿no? Es decir, pretender que alguien se vincula a través de películas pornográficas, segunda etapa, que miren películas de terror, tercera etapa, un tatuaje, que no necesariamente tiene que ser que salga sangre. ¿Qué relación tiene eso, en realidad, con el fin último del suicidio? No, porque en realidad los desafíos siempre tienen que ver con alguna conducta alterada, porque no es mirar una película de terror. Es 24 horas seguidas mirando una película de terror. No es hacerte un tatuaje de la ballena, es agarrar un objeto punzante y hacerte una... Entonces, en realidad, todas tienen que ver con conductas que llamamos las parasuicidas. No llegan, pero de alguna manera están coqueteando con la autolesión. Todas, 24 horas viendo... Aparte, fíjate esto, no es 24 horas mirando la tele, es viendo películas de terror o suicidas. O sea, que te mueven. O sea, todo tiene que ver con la autolesión. Si te fijás las pruebas... Y alterándote también todos los ritmos circadianos, ¿no? O sea, de forma tal de vulnerabilizarte más y poder manipularte más y mejor. Yo quisiera incorporar un elemento distinto. Y después ya vamos a las reflexiones finales. Sí, porque yo en mi intervención anterior hacía hincapié mucho, digamos, en los factores de salud mental, de desequilibrio, etc. Hay un famoso libro en tema de suicidio que es de Emil Durkheim, un sociólogo, un libro que, en fin, en mi época de estudiante nos hacían leer, que vinculaba, digamos, las diferentes tasas de suicidio con sociedades más o menos organizadas, con más o menos lazos de solidaridad. Y la conclusión a la que llegaba el sociólogo es que en las sociedades donde los vínculos, digamos, entre las personas son muy sólidos, son muy fuertes, más allá del parentesco inclusive, el suicidio es mucho menor. Y en cambio era mucho más alto en sociedades muy individualistas, donde las personas, en fin, no tienen contención familiar o social. ¿Cómo se vincula esta conclusión con esto que estamos hablando? Claro, porque quizás acá la confusión es confundir conexión con amor. Yo puedo amarte y puedo estar muy desconectada de vos. Entonces, cuanto más conectado estés con el otro, sí, más protección hay. Porque estás conectado. Cuanto más desconectado estés, más riesgo hay. Que no tiene nada que ver con cuánto tú ames al otro. Tiene que ver con este ajuste que hay entre lo que tú tenés para dar, lo que el otro necesita. La disponibilidad física y afectiva que tenés en la serie esta que yo menciono. Lo que se ve son padres que adoran a esa chica, pero no tienen tiempo físico. Están ocupados, están distraídos, no ven. No están conectados, pero la aman. Pero no hay conexión. Ya que lo mencionás, hay también muchos padres y madres preguntándose si deberían ver o no sus hijos esa serie. Tu consejo concreto es... Conéctense. Sí, pero antes, antes. Porque vos decías que la vean, pero con la adulto que acompañe y explique. Mira lo que te digo, si tenés una buena conexión, si tenés un chico, es de los que miran y dicen ¡Ay, mamá, mirá que divague esto! No se engancha, ¿no? El tema es ese, que cuando al chico ya le pareció que la ballena azul era una buena idea, ya estamos en el CTI. Ya estamos en la antesala. Ya ahí no estamos tarde, porque lo tenemos ahí. Pero no estamos a tiempo. Por eso a mí cuando los padres, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Yo digo, mirá, en realidad esto es de todos los días. Por eso, lo que más me preocupa de este tema es que mañana se olvide. Si me decís algo, claro, lo debiste tres días con este tema, mañana se olvidamos, pasa... Bueno, pero a ver, Valegar sabe bien que olvidarse con el desafío que es diario, las redes sociales y los adolescentes, no va a ser fácil, ¿no? Y contigo ya reflexionamos. No, porque forma parte de la forma de socializar hoy, es decir, no se puede estar por fuera de las redes porque es como, digamos, salirse de tu entorno social. Ya no hay salida. O sea, estamos inmersos en un mundo de redes sociales. Entonces, de esa forma transcurre hoy la juventud actual. No hay vuelta atrás con eso. Lo que sí está bueno para pensar, y es algo que siempre hemos mencionado, es que también este juego se basa, sobre todo en las amenazas, en la cantidad de datos que vos puedas proveerle al sistema. Entonces, volver a ser cuidadoso con qué datos tú estás dando, por querer posicionarte en determinado lugar, por parecerte gracioso, por tener más amigos, estás dando datos que en este caso, por ejemplo, los podrían usar estos tutores en tu contra para amenazarte. Lamentablemente, estas cosas de miedo a veces nos ayudan a tomar conciencia de la dimensión que tiene todo lo que estamos diciendo. Pero la otra cosa que me gustaría, Victoria, si me permite, es que lo que no podemos darle, de ningún lado, es el poder a la ballena azul. Porque lo más poderoso somos, seguimos siendo los adultos, las personas, las conexiones, como decía Lorena, darle ese sostén. O sea, nosotros tenemos que de alguna manera debilitar esas ballenas, generando, bueno, este tipo de cuestiones, hablando, sentando con nuestros hijos. Veamos lo que veamos, veamos fútbol, esa serie, o viendo los 50 retos, a ver qué opina. Porque ahí vamos a tener también una idea de cómo está nuestro hijo. Muchísimas gracias a los dos. La verdad que les agradezco porque han puesto un... han calmado las aguas en algo que venía haciendo, de verdad, un problema que nadie sabía muy bien cómo manejar. Así que al margen de que las noticias vayan dando otros datos de nuestro país o del resto del mundo, acordarse de esto que hemos recibido hoy de parte de dos especialistas, en psicología y en el área de redes sociales. Y acordarnos que están nosotros, ¿no? Que tenemos mucho por hacer y que nadie, ni una ballena azul, ni blanca, ni rosada, nos va a robar a nuestros hijos, que implica mucho más cosas, ¿no? No.